Rafa y Núñez Los maestros nos orientan con cariño y mucho amor Para que todos los días tengamos nueva ilusión Sembrarán muchas semillas que algún día germinarán Que regadas con amor muchos frutos nos darán Fortaleciendo saberes, conciencia y tecnología Enlazando la cultura nos darán autonomía Vamos cantando con gran fervor Es Rafa y Núñez nuestra gran institución Por todas partes se oirá mi voz Oh Rafa y Núñez te llevo en el corazón Subiremos poco a poco los peldaños del saber Practicando los valores, la gran ciencia y el deber Autonomía y trabajo convertidos en acción Creatividad, trascendencia nos darán superación Nuestra etnia representa sus culturas ancestrales Valorando sus quehaceres y vivencias culturales Con conciencia y pertenencia Con conciencia y pertenencia lucharemos hasta el fin Con principios muy centrados en buscar la calidad Vamos cantando con gran fervor Es Rafa y Núñez nuestra gran institución Por todas partes se oirá mi voz Oh Rafa y Núñez te llevo en el corazón Con su nombre recordamos ese gran compositor De nuestro himno colombiano que la historia nos dejó Hombre idóneo del Caribe con ejemplo a seguir Visionando nuestras metas que un día nos hagan seguir Todos juntos creceremos cumpliendo nuestra misión Construyendo nuestro lema a la excelencia con honor Los muñistas muy triunfantes dando ejemplo de lealtad Con saberes y valores que le den su identidad Vamos cantando con gran fervor Es Rafa y Núñez nuestra gran institución Por todas partes se oirá mi voz Oh Rafa y Núñez te llevo en el corazón Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina